Música Cuando llegamos a detenerles parecía estar esperando a nuestra pila Mientras saboreaba despreocupado su taza de café sentado en el grande sillón de Felipe Pulcramente vestido con una camisa blanca y una corbata azul oscura Mientras miraba fijamente hacia la entrada Ahora, apenas tres días más tarde, estaba sentado frente a dos policías en la sala de interrogatorios Pero seguía sin parecer afectado, como si ya supiera lo que esto iba a pasar El interrogatorio AX Interrogado por los agentes Cohen y Lazaje Cuéntenos exactamente lo sucedido ¿Qué es lo que hizo usted aquella mañana con AX? Para nuestra sorpresa, se dibujó una sonrisa en su perna Y dijo Es curioso, siempre creí que en los interrogatorios te ponían fuego en la cara Ignoré su expresión y su comentario y continuamos con el interrogatorio Bueno, supongo que si tengo que explicar lo sucedido Será mejor que lo cuente como si estuviéramos en una novela Así que sea Gracias por ver el video